Decir te quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Yo, yo, Inca Grau, el motherfucking artesano Hoy tengo sed y la tinta, pinta, pinta pa' crear Libretas listas, cinta en manos, artesano va a plasmar el mar Más que Moisés, sé que voy a separar Y a más de un MC que el cassette le voy a cambiar Me sintiera como Jiren si fuera el dios de la destrucción Si reconcomio del pasado, ya he pisado en ese error El rencor me convirtió en lo que más temía En un ente gallaciente que siente la sangre fría, solitario Como un silbido a lo profundo, delfín Sin tener comienzo empiezo mundo, aún no he muerto Y si eso es cierto, el desconcierto ya no está En mi mente hice un desierto y aspiré su oscuridad Triste su verdad, sin poder navegar en el mar de la calma Porque el karma los quería aceptar Solo me digno observar, estrafalario en mi noción Como pierden la creatividad, porque ya no tienen visión, maldición En realidad me siento molesto, porque estos inectos creen Ellos saber de esto, ahora oigo que no apoyan Y dicen que no hay talento, por mí lo monto en la olla Sus tramoyas y sus inventos, viejo el viento Y ese todavía sopla, tan viejo como el tiempo La nada y el pensamiento, la falta de argumento Que de nada les arropa, me hace pensar en el escarmiento Que les toca, no se vayan de boca en el momento Que les provoquen y se encuentren con mis coplas Pequeños alcornoques, ya que les puedo apostar Que no quieren probar la sopa, porque prefieren esperar A que mi huevo se la sople Soy un nefilín en el ring, como Apolo Creed igual de negro Pero con el cerebro Luther King, mientras ría el Harley King El swing no se me va a acabar, al menos espero que eso pase Cuando aprendan a respetar, porque una cosa es respetar Al que los quiere representar, y una muy diferente Que el que represente quiera respetar Estamos en el presente y quiero la inmortalidad Y no entre sus mentes, sino como un clente que quiere la posteridad Se me sale la maldad, este es el rap de competencia Que en esencia no se tiene que olvidar No como ustedes, que son seres que prefieren el coletazo de un citrón A que un verso que les hiere, porque tiene una razón Igual escribiré otra canción, mientras veo ron Para que ustedes la critiquen, ya que sé Que después de Jordan y de Brian Estos canallas sueñan con Lebron y Scottie Pippen ¡Gracias! 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 Gracias.